Música Expulsa todas las toxinas y grasa de tu hígado Solo prepara este remedio casero y me querrás dar las gracias Es muy económico y fácil de preparar y con ingredientes que posiblemente ya estén en tu cocina en estos momentos. En este video también te diremos las principales causas que dañan nuestro hígado para que así las evites y tengas un cuerpo mucho más sano. Bienvenido a otro video de tu canal Salud con Sugerirías. Si te gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces dale like al video. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. El hígado es el principal órgano para la desintoxicación. Este cumple la función de filtrar la sangre día y noche para así poder eliminar todas las toxinas. La desintoxicación es un proceso que mantiene el cuerpo saludable y libre de sustancias tóxicas que pueden causar enfermedades. Además, este órgano se encarga de filtrar y procesar las hormonas, por lo que su correcto funcionamiento garantiza el equilibrio hormonal. Este es el encargado de filtrar las toxinas presentes en el organismo y así desintoxicarlo. Por tanto, es esencial para el metabolismo, el sistema inmunológico y el sistema digestivo, entre otros. Sin embargo, la mayoría sobrecargamos el hígado y vamos ralentizando su trabajo. De este modo, provocamos una acumulación de toxinas y bacterias que se crean por los mismos alimentos que consumimos y que puede afectar su salud. Y por esta y otras razones, es que en este video compartiremos con ustedes un eficaz remedio casero que nos ayudará a desintoxicar nuestro hígado por completo. Pero, ¿cuáles son las principales causas que afectan al hígado? Son muchas las causas que afectan a este organismo. Entre ellas, encontramos las siguientes. Número 1. Consumir grasas saturadas y grasas procesadas. Muchos de los alimentos que consumimos actualmente están cargados de grasas saturadas y grasas procesadas que se van acumulando en nuestro cuerpo. Esto hace que el hígado trabaje extra y se agote fácilmente. Número 2. Respirar aire contaminado. La mayoría de nosotros estamos respirando un aire contaminado y lleno de partículas tóxicas que pueden afectar la salud a largo plazo. Los pulmones absorben todas las sustancias tóxicas del aire, pero en realidad es el hígado el responsable de filtrarlas y eliminarlas. Número 3. Consumir alcohol o medicamentos recetados. El alcohol y los químicos de los medicamentos son sustancias muy difíciles de filtrar para el hígado. Cuando una persona consume bebidas alcohólicas en exceso o toma medicamentos por mucho tiempo, puede empezar a sufrir diferentes trastornos. Entre ellos, podemos destacar el hígado graso o la cirrosis hepática. Número 4. No dormir ni descansar lo suficiente. Aunque muchas veces lo ignoremos, no descansar o dormir bien afecta mucho tu calidad de vida. En el caso del hígado, el sueño reparador es esencial para su funcionamiento óptimo. Por esta razón, es importante descansar bien y darle ese tiempo para cumplir sus funciones. Número 5. Hacer demasiado ejercicio. Aunque el ejercicio es clave para eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo, el abuso del mismo podría ser dañino. Cabe mencionar que estas solo son algunas de las causas que afectan al hígado. Dicho esto, empezamos con la receta. Pero antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Continuamos. Ingredientes. Una cucharada de aceite de oliva, un pedacito de jengibre, un diente de ajo. Modo de elaboración. Lo primero que haremos es pelar el jengibre y picarlo en pequeños trozos. Luego, vamos a machacar un poco el diente de ajo. Después, vamos a echarlo en una trituradora o licuadora junto con el aceite de oliva y todos los ingredientes. Y luego, licuar todos los ingredientes. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Modo de uso. Usted deberá ingerir este licuado todas las noches antes de irte a dormir. Si esta información te ha sido de utilidad, te invitamos a que la compartas con tus amigos y familiares de tus redes sociales para que más personas puedan beneficiarse y limpiar su hígado de forma correcta. Dios les bendiga a todos. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.